Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, la verdad te llevamos por otros temas, pero es interesante también conocer tu opinión del paro de subte, que trae complicaciones a un montón de usuarios, ¿no? Por supuesto que sí. Es un problema para todos aquellos que están yendo a trabajar, que tienen que ir al médico, que van a estudiar. La verdad que da mucha bronca. Y dejadme, Gustavo, quiero ser claro con esto. Este paro es muy claro. Esto es porque los metroderegados quieren trabajar menos. Y como están haciendo paros, así, ¿no? Esporádicamente, desde hace ya dos meses, se les vienen descontando el sueldo las horas de las que no trabajaron, como ocurre con cualquier otra actividad también y cualquier trabajador que no se presenta cumpliendo su actividad. Pero lo que quieren, para ser bien concretos, es trabajar menos. Quieren trabajar un día menos. Ya hoy, ya hoy, tienen una de las jornadas laborales más reducidas. Si mirás toda la región, mirás el subte de San Pablo. ¿Cuál es la jornada laboral? ¿Cuánto dura? Trabajan seis horas por día, seis horas por día y seis días. Si vos mirás otros subte de la región, como Nueva York, Santiago, Chile, San Pablo, en jornadas laborales de cuarenta horas semanales, por lo menos, acá tenés ya una jornada más corta. Pero además quieren sacar un día más. ¿Quieren trabajar cinco o cuatro? Quieren trabajar cinco días de seis horas. Es inviable, que genere más costos todavía para las tarifas o para los ciudadanos. Ahora, tensa la cuerda, porque ellos quieren, por ahí, trabajar menos, ganar más. El tema del asbestos también los complica, los preocupa por su salud. No, el tema del asbestos, el tema del asbestos, el tema del asbestos, y voy a ser bien claro, en cualquier lugar del mundo donde se detectó presencia de asbestos en muchísimas aplicaciones que tuvo a lo largo de la historia este material, se procede a un procedimiento para tres asbestos. En el subte, hace cinco años, conformamos una comisión, comisión que está integrada por la Agencia de Protección Ambiental, Polenín, otros gremios, ellos también están incluidos en esa comisión, en esa mesa de trabajo. Por la Secretaría de Trabajo. Es decir, se definió una metodología de trabajo, se contrató una empresa especializada, pero además, esto es lo que hay que tener en claro, se hicieron más de 2.500 estudios, Gustavo. Todos esos estudios, yo creo que la presencia está por debajo de cualquier nivel que pueda hacer perjuiciar para la salud. No hay ningún riesgo, ni para los trabajadores, ni para los pasajeros en el subte. Aquellos lugares donde puede haber alguna pieza, algún material, está especialmente señalizado, y no está en contacto con las personas, ni los trabajadores, ni los pasajeros, y los trabajan, esta empresa es especializada con todos los cuidados que tienen que tener, de los trajes que tienen, se llevan a los talleres de Rancagua, de la Carla, a unas burbujas especiales que hay. Están todos los cuidados necesarios para ir avanzando con este proceso de desadministración. Y de hecho, tenemos varias líneas que ya no tienen tampoco asbesto. Digo, este no es el tema. Quieren trabajar menos. Quieren laburar menos. Bueno, y ahí se tienza la cuerda, porque ustedes les cuentan los días. Ellos quieren laburar menos. Entonces, se enojan, y cada vez hay paros más frecuentes, y la gente se queda sin ese servicio. Bueno, veremos cómo se soluciona. Como jefe de gabinete, viste que todos tienen la solución afuera, ¿no? Cuando están fuera del gobierno, dicen, yo lo voy a solucionar, yo lo voy a arreglar, no va a haber piquete, no va a haber marcha, no va a haber reclamo. Bueno, pero hay, hay permanentemente. Y esa imagen de la novedad de julio, para el mundo es fea, y para nosotros también. Por supuesto. ¿Qué ves? Y además, quiero preguntarte, porque hay un montón de gente, hasta de tu partido, que dice, esto termina cuando yo llegue. Sí. Mirá, es un problema. Y es una situación que se ha venido instalando desde hace 16 años. Desde hace 20 años, a partir de 2001, que es una metodología que se fue instalando y se fue asentando, ¿no? Como metodología de protesta y de manifestación, esta interrupción de la movilidad a través de un piquete, a través de una marcha. Ahora, como muchas veces explicamos, hay marchas y marchas. Cuando hay 100 personas o 200 personas, es una situación. Y se interviene permanentemente. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos, en promedio, en promedio, 6, 7 manifestaciones por día, por favor, por día. Y se interviene y se hace que los manifestantes suban a las veredas o que suban algunos carriles. Y se cuida, de alguna manera, esta convivencia entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular, de una manera más o menos que se puede convivir. Pero es verdad que cuando hay una manifestación como la que vimos ayer, de decenas de miles de personas, ese tipo de situaciones no se resuelve policialmente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando acá es más estructural. Y hay dos situaciones que son las que definen esta situación, las características de esta protesta. Por un lado, son todas protestas al Gobierno Nacional, que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires, pero son todas manifestaciones contra el Gobierno Nacional, contra su política, contra la situación de pobreza, de falta de trabajo. Lo que pasa es que ahí está el Ministerio. Estamos atravesando productos, exactamente, productos del gobierno que tenemos. Pero por otro lado, el otro gran problema tiene que ver con el diseño y la tercerización de los planes sociales y los subsidios. Y eso sí, impacta directamente, porque hay dirigentes de organizaciones sociales que están manipulando la necesidad de aquellos que requieren de estos subsidios para llevarlos a estas manifestaciones. Y eso, para poder terminarlo de manera estructural, de manera sostenida en el tiempo, hay que terminar con la intermediación. Eso ya lo dijo Horacio. Y eso es lo que va a pasar a partir del día de diciembre. A partir del día de diciembre, terminando con la intermediación de los planes sociales, entonces se acaba, pero no se acaba un día. No es que un día uno desaloja, porque les hemos gustado lo siguiente. Toda esta gente necesitada, ¿sí? Y coordinada, direccionada, manipulada por los dirigentes sociales. Si los sacamos un día, nosotros creemos que al día siguiente no vienen, o a la semana siguiente no vuelven a estar. Entonces no es un tema que se resuelva de manera sostenida en el tiempo. ¿Y apuntan a los que mandan, a los líderes, a los que manejan la plata? Por supuesto que sí, por supuesto. Y al diseño de estos planes, a esta decisión equivocada. Ahora, los sacás a esos tipos, los sacás, que son los que mandan, los que tienen la voz cantante. Y hay mucha gente que los sigue. ¿No tenés un lío peor? No, porque la asistencia social la tiene que coordinar, tiene que mirar los planes sociales el Estado, como lo hacemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que tener reglas también en sus planes sociales, como las que implementamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, si vos lo cumplís con ciertos requisitos, se pierde ese plan social. Y donde esos requisitos están orientados, y lo hemos hecho acá en la ciudad también, a capacitarte y a conseguir un trabajo. Entonces no hay alguien que te pueda decir, vos para cobrar ese plan, o para entrar en el listado de los que cobran subsidios, tenés que venir y hacer lo que yo te digo. Eso se acaba. Ahora, Felipe, buen día. Lo que pasó acá, insólitamente, es que no se está dando esta discusión, sino que en el propio Juntos por el Cambio se está discutiendo la gestión de la ciudad, o sea, claramente por campaña electoral, porque Bullrich no habla de esto, de qué hacer con los planes sociales y demás, sino que apunta directamente a la reta, diciendo que la ciudad es tierra de nadie, conmigo esto se acaba. Pero, mirá, Rodolfo, yo no comparto estas discusiones dentro de nuestro espacio de esta manera. Yo te podría decir que cuando ella fue ministra tampoco se han terminado los piquetes, ni se invitaron que ingresen o que vengan por los accesos a la ciudad. Y que ella misma incluso en algún reportaje lo ha reconocido, que cuando son tantas personas las que se manifiestan, no hay mucho que se pueda hacer. Pero yo prefiero, no prefiero, en vez de entrar en esa disputa, o en esa discusión, contarle a la gente en serio cómo se resuelven estos problemas, pero de verdad, hablando en serio. Y la verdad, la forma de solucionarlos, sostenidamente en el tiempo, es como estaba contando, es cambiando esta regla de juego, evitando que haya algunos dirigentes sociales que manipulen a las personas más necesitadas y que a través de estos mecanismos se presione, se extorsione de esta manera. Y lo cambio de tema porque ayer en el informe que hace como jefe de gabinete, anunció, después de las 60 pistolas Taser, que ahora se están preparando los policías para usarlas, anunció que la ciudad va a comprar otras 500 armas de baja letalidad para utilizar, para que la fuerza de la ciudad pueda utilizar. Le pregunto, ¿de qué se trata y en qué situaciones también se van a poder utilizar estas armas? Sí, es así, José. Son armas que tienen, son de baja letalidad, pero son de otro mecanismo que las Taser. Son, en este caso, son armas muy similares a las armas tradicionales que funcionan con un sistema de aire comprimido y con diferentes tipos de proyectiles que pueden ser o de plástico macizo, ¿no? Que sirven como munición de impacto para frenar a gente que está muy agresiva, muy violenta, que está buscando un ataque. O también pueden ser de estos proyectiles que están, que tienen gas, gas irritante, ¿no? Como si fuera un gas pimienta, un tipo de sustancias y que también permiten neutralizar a un atacante o a una persona que está desbordada, está muy violenta. Felipe. Son herramientas que seguimos buscando porque sirven para distintas situaciones y te dan más versatilidad a nuestra policía. En el fondo es más herramientas para mejor seguridad. No, buen día, Felipe Mauro Zeta. Y además, digamos, se trata de una alternativa justamente de no efectuar disparos con arma de plomo, lo cual... Por supuesto. ...está a favor de garantizar los derechos de las personas justamente, ¿no? Por supuesto. Yo la interpreto no como un acto represivo, sino todo lo contrario, como una suerte de espacio intermedio de decir, bueno, para que no pase lo de aquel policía, me acuerdo, de Figueroa Alcorta, donde una persona insana lo atacó, él trató de mediar, lo terminaron matando, después mataron a la persona insana, evitar estas situaciones. ¿Cuál es el cálculo, la proyección, de cuántas armas de este estilo podrían estar en poder del personal para ser utilizadas, en qué plazo, en qué tiempo y cantidad? Primero, Mauro, coincido 100% en esta descripción que hiciste. Justamente, esta versatilidad que te dan diferentes tipos de armas sirve para atender a diferentes tipos de situaciones y ejercer la menor fuerza o la fuerza proporcional necesaria para poder atender cada situación en parámetro grado. Entonces, ahora estamos comprando 500 armas de estas características que está saliendo de la licitación, así que esperamos en unos meses ya tenerlas. Tienen un entrenamiento relativamente ágil una vez que se tienen las armas porque son de funcionamiento muy similar a las armas de fuego comunes, corrientes. Por lo tanto, esperamos también dentro de poco tiempo archivas y ya rápidamente en funcionamiento. Y lo paso ahora a otro tema que se dio a conocer hoy que también genera siempre polémica por los paros que hacen los docentes porteños que el gobierno anunció, el de la ciudad obviamente, que va a haber una suma de dinero adicional a los docentes que tuvieron asistencia perfecta. ¿De qué se trata también esto? Sí, vamos a seguir priorizando la educación y vamos a seguir priorizando y premiando a aquellos docentes que tienen un compromiso excepcional con el aprendizaje de los chicos, el futuro, el futuro de las próximas generaciones, el futuro de nuestro país y que a la presencialidad a la presencialidad la garantizan yendo aún en situaciones en que otros plantean ir a un paro. Pero que son la mayoría, ¿no? Sí, pero la mayoría por suerte, por suerte en la Ciudad de Buenos Aires son la enorme mayoría, son la enorme mayoría, pero también es cierto que hay un grupo minoritario de gremios, en la Ciudad tenemos 16 gremios nocentes, hay un grupo minoritario de gremios que han hecho 11 paros en lo que va del año, 11 paros. Por suerte podemos decirle esto que hablamos recién, a los dos padres de la Ciudad de Buenos Aires o que mandan a sus hijos en la Ciudad de Buenos Aires, que es minoritario este impacto y ese alcance y que obviamente trabajamos para recuperar en esos chicos que sufrieron esos paros los días, ¿no?, que pudieron haber perdido para recuperar esos aprendizajes. Pero, pero también es cierto que en la Ciudad si no vas a trabajar no se cobra. Con lo cual esos descuentos, esos descuentos que se hacen a esos docentes se van a utilizar para poder premiar a aquellos docentes que siguen con un compromiso inquebrantable con la educación de los chicos y el futuro. Muy claro, Felipe, te mando un abrazo grande. Un abrazo, buen día a todos. Chao, viejo, gracias. Felipe Miguel, jefe de Gabinete Porten.